¡Santa María! ¡Hay reunión del pueblo! Alguna vez este pequeño pueblo fue un paraíso, con el corazón del tamaño de un estadio de fútbol. Pero un día, todo cambió. ¿De veras te quieres ir? Aquí no tenemos trabajo. La empacadora de pescado está considerando instalada una planta aquí, pero me están pidiendo un doctor. ¡Un doctor! Tiene que haber algún doctor que se quiera mudar aquí. Y lo vamos a encontrar. Ponle que estamos a... Tres horas de la ciudad. ¿Qué? Tres, seis, siete horas, no hay tanta diferencia. ¿No me puede mandar a un pueblo así? Tenemos exactamente un mes para convencer a este doctor de que firme un contrato a largo plazo. Vamos a tener trabajo otra vez todos. ¿Cómo vamos a hacer para que se quede? Vamos a seducir. ¿Con mentiras, entonces? Estuve investigando al doctor en internet y es fanático del fútbol americano. ¡Qué raro! ¡Ganamos! ¿Los dos equipos ganaron? Ganó el deporte. Vamos a escuchar sus llamadas para conocerlo mejor. ¿Y la casa qué onda? La casa es horarible. Tengo pie de atleta, doctor. ¿Quiere ver? ¿Cómo vas? Este paso no voy a durar ni una semana. ¿Nunca has pensado en irte de aquí? No dejaría Santa María. Pueblos como este... Los olvidan, se llevan lo que trabajamos. ¡Me siento vivo! La única verdad es que sin doctor no hay pueblo. A ver, ¿esa es su manera de seducir a alguien? ¿Y Virgen María Purísima? ¡Gracias! ¡Gracias!